Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en prison Y bueno ya sabéis, que bueno lo digo en cada video, se que dije que no lo iba a decir, pero bueno estoy recomendando estos videos ¿Vale? debido a que bueno pues el comentario que había era un poco literalmente todos los videos que he recomendado El comentario que había era yo diciendo que el minijuego es una mierda así que pues he decidido recomentarlo ¿Vale? Entonces bueno, hace unos episodios hice una publicación, que vosotros ya lo habréis visto, ya habréis visto los resultados Y es algo que yo no he pensado, pero bueno, vosotros ya habéis visto los resultados y pues eso, hace tiempo hice una publicación en mi canal ¿Vale? hace unas horas y bueno, preguntaba si queréis una segunda temporada de Fallen Tech, así que vamos a ver, vamos a ver cuál es lo que me habéis dicho Y nueve votos, bueno, creo que hace una hora, bueno vale, y bien, los nueve votos han ido para no O sea que maravilloso, esto me parece espectacular, madre mía, vaya gente, solo queréis survival, ¿eh? Yo no entiendo esto, no entiendo por qué solo queréis survival, además que encima el survival clásico, ¿sabes? De qué hace todo el mundo, o sea que tampoco termino de entenderlo, en plan, no sé Al fin y al cabo, yo creo que cuando quiera hacer una serie, no os lo voy ni a preguntar Voy a ir directo y voy a hacerla sin que, sin preguntaros ni nada Sin que me importe vuestra opinión, porque vamos, a este paso no voy a terminar, vamos, grabando nada, ¿sabes? O sea, al final, mira, survival con subs, no sé si estará teniendo apoyo estos días y tal Pero bueno, que básicamente al final, es que a este paso, tío No apoyéis, o sea, no es que no apoyéis, es que no queréis que haga, no queréis que haga survival con subs No queréis que haga Skyblock, probablemente segunda temporada O sea, no queréis que haga, yo qué sé, Skyworks, P.U.E.P., no sé No os gustan, no sé cuántas cosas, madre mía, sois Unos quejicas, no entiendo esto, pero bueno, no sé Es como que, es una tontería, ¿no? Porque es como que estás limitando al youtuber a que haga contenido original, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, a ver, que sí que es verdad que yo al final Tengo la decisión de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero evidentemente, pues yo quiero lo mejor para todos, ¿vale? Y siempre voy a intentar buscar un equilibrio entre el contenido que os gusta a vosotros Y el contenido que me gusta a mí, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que, pues eso, tomar un equilibrio y tal Pero es que, joder, sois muy mente cerrada, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio Que, o sea, solo os gusta Minecraft Hardcore y su rival O sea, what the fuck, tío, en serio En plan, como lo típico, lo de toda la vida, ¿no? No os gustan cosas nuevas y tal, no sé Y luego, bueno, haces una serie de mods Que hay gente que me lo pide, esto no lo entiendo Porque luego haces una serie de mods Y no tiene apoyo, o sea, no sé No sé por qué me viniste aquí a pedirme una serie de mods Pero, pero bueno, o sea Es que de verdad, ¿eh? Hay gente, hay gente que, bueno, literalmente Eh, no, no apoya las series Pero luego va pidiendo, ¿sabes? O sea, va pidiendo series y luego no las apoya Es como, bien, bien, bien Esto, esto es lo que vendría a ser Eh, YouTube La gente pedir, pedir Pero luego, ¿sabes? Ahora, luego Del apoyar como que Estoy viendo Ahora en el Discord Tengo abierto Discord Y estoy viendo unas fotos De De un chaval que ha construido una casa Una cosita en el server Y estoy flipándolo bastante, la verdad No sé si esto Lo ha hecho Lo ha hecho en plan Eh, lo ha construido él Y tal, creo que sí Pero lo está haciendo en el servidor de Suriga con subs Y la verdad es que me está molando bastante ¿Sabéis qué molaría? Yo, o sea, yo Si fuese por mí Cogería el servidor Y permitiría Creativo y tal ¿Vale? Por cierto, acabo de morir Y me han quitado todo el loot Pero bueno Yo permitiría creativo y tal Y que la gente jugase en creativo Y construyese, ¿no? Porque como que hay lag Pues jugar survival Es un poco complejo Pero yo permitiría creativo Si supiese que la gente No iría a destruir otras construcciones ¿Sabes? Porque si yo soy creativo La gente lo que va a hacer Va a ser destruir otras construcciones Naturalmente, ¿vale? Entonces, claro Esto, evidentemente Es un poco Un poco Feo, ¿no? Que hagas una construcción Y que la destruyan Entonces, bueno Ya sé que Ahora mismo estáis viendo Que Suriga con subs Tiene anarquía Pero bueno Actualmente ya no la tiene Evidentemente Entonces, claro Debéis tener En cuenta eso, ¿vale? Que ya no hay anarquía La gente ya está Ya está jugando Normal Ya está reparando Lo que yo he roto Lo que los demás jugadores También han roto Porque no soy el único Que ha roto, evidentemente Y no sé Yo creo que ahora El servidor se estará reparando No voy a entrar al server Hasta un mes ¿Vale? Hasta dentro de un mes Porque no encuentro sentido De momento He entrado al server No tiene sentido para mí Así que Nada Ya entraré Ya entraré Cuando esté todo reparado O cuando Haya avanzado mucho Para hacer un vídeo En plan Buah, pues mirad Este es el server Actualmente Somos la mejor comunidad De todas Si nos da bien duplicar Y Básicamente Vamos a ser sinceros La mayoría de gente Que Que me sigue Duplica ítems O sea Yo hice un vídeo De ¿Qué opino Sobre la duplicación? Y Me resultó bastante O sea Yo me lo esperaba En cierto punto Pero no está A tanto nivel O sea La mayoría de gente Literalmente decía Que ellos habían duplicado Alguna vez Y es como Wow Entonces No sé Me resultó Me resultó raro Es como Como si de repente Pues te dicen Oye pues Te viene aquí Tu fan O sea Tu fan Tu youtuber favorito Y te dice Nada Es que yo duplico ítems Y es como Wow ¿Sabes? Te chocan un primer momento Pero bueno Claro Alguien que Tiene la imagen limpia Y Ha demostrado siempre Que Que no usa trucos Y luego de repente Los usa Pues al principio Si es verdad Que te choca Evidentemente Luego ya se te pasa La tontería Pero Al principio Pues yo creo que Es normal ¿No? Pero al fin y al cabo No sé Yo prefiero que Lo hagan O sea Yo prefiero que no lo hagan Pero yo prefiero Que si lo hacen Pues que lo Lo admitan ¿No? En plan Oye yo Pues si Duplico Duplico ítems Pues ole Lo has admitido ¿No? No como otros Que directamente duplican Y no No dicen nada Pero bueno Y se llevan luego El mérito ¿No? En plan Si esto Esto que He aplanado Madre mía Esto que he aplanado Pues Lo he hecho yo solo No he hecho el barrafil Solamente He estado aquí 400 horas A pesar de que Esto literalmente Se ha Se puede aplanar En media hora Pero bueno Yo he estado 400 horas Aplanando Porque me lo curro mucho Y creo que es como Ok Que no has aplanado En tu vida Me estás diciendo ¿No? Ah Ok Ok I understand Pues nada Básicamente Eso A mi que la gente duplique Pues ya Es que al final Terminamos diciendo lo mismo A mi me da igual La verdad Y punto Me da igual Mientras lo admitan All ok All right Entonces Nada Ya sabéis que estos vídeos De prisons La verdad es que Son un poco raros de hacer Porque Es que Literalmente Lo que Lo que hago en los vídeos De prisons Es minar ¿Sabes? O sea No estoy haciendo nada más ¿No? No hay nada interesante Que comentar Porque Es la verdad No hay nada interesante Que comentar Pero bueno Como me pedisteis Más vídeos de prisons Pues Yo he decidido Pues hacer Hacer más ¿No? Así que Nada Seguramente Este sea de los últimos episodios Porque Bueno Después de este Hay Hay unos cuantos más Pero seguramente Me los salte Porque soy yo Minando diamantes Entonces Minando bloques de diamante Entonces Una de dos O hago un episodio más Y el siguiente Es el final O El siguiente Es el final ¿Sabes? O faltan dos vídeos Para el final O literalmente Este es el El siguiente vídeo Va a ser el final No sé si me he explicado Pero bueno Entonces Bueno Básicamente Eso Es que La serie de prisons Está O sea El minijuego Si tuviese cosas más interesantes Como poder comprar un TNT O poder hacer Como que Si tuviese más mecánicas Y yo que sé Comprar un ítem Que tenga un cooldown Pero que Te mine No sé cuántos ítems ¿Sabes? Pues entonces Ahí sí que Sí que le encuentro sentido Pero si no Se hace Largo Tío Se hace largo Sobre todo en el nivel En el que estoy yo Nivel U La U ¿No? Vosotros me habéis dicho No claro Es que puedes comprar Cubazón en la tienda Y luego venderlo Allá Pero es que Si uso Problemas de juego O bugs O lo que sea Pues pierde el sentido ¿No? Y O sea No me había dado cuenta Evidentemente Pero Porque la tienda Ni la he explorado Prácticamente Pero Es que O sea Me parece un poco Romper el juego Y Claro El objetivo de juego Supongo es que lo juegues ¿No? Que No que lo rompas ¿No? Porque si no vaya Vaya tu teoría ¿Te imaginas crear un juego Hecho para ser rompido? En plan No sé Entiendo que se pueda romper el juego De muchas formas Pero que literalmente El objetivo de juego O sea No que el objetivo Sea romper el juego Sino que Creas un minijuego Y el objetivo Sea como Hacer trampas Para romperlo Es como WTF ¿Sabes? Algo que no estaba previsto Pero bueno En fin Voy a despedir el episodio Por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos La próxima